Pero bueno, ¿un nuevo arranque de temporada? La verdad que sí, buenos días a todos. Sí, las incrimencias estas que tenemos climáticas nos han complicado. Tuvimos algunos percances en la semana, que se nos llenó de agua el club, no resistió todo el desagüe que tenemos, así que estuvimos trabajando para poner la cancha en condiciones. Y hoy tenemos el inicio de torneo de las categorías inferiores y segunda, que también arranca. Así, bueno, contentos y bueno, el año por delante tenemos. Después de un año con tantos éxitos, ¿uno se pone la vara más alta o por lo menos mantenerla? No, siempre. Siempre la vara está bien alta. O sea, siempre de lo que conseguimos hay que conseguir lo mismo o más. Este año, el año pasado anterior, perdón, tuvimos un par de categorías que llegamos a Copa de Oro, U13 consiguió la Copa de Plata, segunda consiguió la Copa de Plata. Este año vamos a tratar de mantener lo mismo, en principio, llegar a la misma instancia y tratar de llegar más arriba. Tratar de que todas las categorías del club puedan llegar, aunque sea a competir una Copa de Oro o estar dentro de los cuatro mejores equipos del torneo. ¿No va a ser fácil? No, nunca es fácil, pero bueno, por suerte los profes del club vienen haciendo un buen trabajo. Este año tratamos de mejorar los, o sea, de agregar más días de entrenamiento con más horas. Incluimos ahora lo que es el gimnasio. Tenemos un profe del club dedicado con horas específicas para que los chicos trabajen lo que es la parte física con pesa. Obviamente, orientado al básquet, ¿no? Eso creo que lo que va a ser este año nos va a beneficiar bastante porque el físico ayuda para el deporte, para todos los deportes, ¿no? Así que bueno, eso creo que es una de las cosas más notorias con respecto a lo que es los entrenamientos de este año. Y después en la parte del club, ¿qué tenemos? Terminamos la obra que habíamos iniciado el año pasado de los vestuarios. Eso se culminó, quedan algunos detalles. Y ahora tenemos pensado, por lo menos el plan, es armar tribunas para poder tener más capacidad para recibir al público y que estén cómodos cuando vienen los partidos. Bueno, lo del gimnasio que dijo Luciano, que se habilitó, y eso hay que equiparlo también. Y bueno, y acondicionar el costado que tenemos de la cancha auxiliar. La idea es armar para la categoría Cebollita, que puedan tener un espacio, que puedan jugar, estar los chicos ahí entrenando. Así que bueno, tenemos proyectos por delante en el club. Bueno, y por supuesto siguen abiertas las puertas para cualquiera que quiera agregarse, chicas, chicos, lo que sea. Bueno, eso siempre, las puertas están abiertas del club. Este año sumamos un basque recreativo, le llamamos nosotros, que es para las personas que quieren venir a hacer ejercicio, que jugaron al basque en algún momento y quieren venir a jugar los martes y miércoles de 9 a 10 de la noche con un profe que tenemos del club. Se le da el espacio para que puedan jugar, se arman partidos, vienen chicas, vienen los chicos que han jugado en algún momento. Así que es algo nuevo que sumamos este año y que está teniendo éxito. ¿La primera está lejos todavía? No, yo creo que no. Nosotros creo que el proyecto del 2020 era que nuestra primera, la base de nuestra primera sean jugadores del club. O sea, entendemos que vamos a necesitar jugadores y quizás un entrenador también, pero la base de nuestra primera tienen que ser los chicos del club. Y hoy ya estaríamos en condiciones de poder empezar a utilizar esa base. Quizás, sí, no sé si la segunda, porque ya estamos un poco más grandes, pero bueno, quizás uno, dos, tres jugadores de segunda, más la mayoría tienen que ser chicos. Los chicos del club de 17, 18 años, tiene que ser para ellos. Pero bueno, no lo veo lejos, pero tampoco ya muy pronto. Algo que, para destacar, al que no lo pudo ver en redes, ya tenemos confirmada una fecha para el 16 de julio, martes 16 de julio, que es durante el receso escolar, un campus con Walter Herman. Walter Herman, integrante de la Generación Dorada, campeón olímpico, jugador NBA, campeón de Liga Nacional, jugó internacionalmente por todos lados. Así que, bueno, nada, eso para nosotros es una buena noticia, poder recibir a alguien de... tremendo jugador en salto, bueno, que venga a dar un campus y demás para nuestros chicos. Nos echa la invitación, vamos a estar presentes, por supuesto. Gracias y, bueno, buen año. Gracias a ustedes por venir y, bueno, los esperamos a todos.